Este hurón que ayuda a su dueña te robará el corazón. Él es Henry. Es un hurón de apoyo emocional. A él le encanta organizar todas mis cosas. Es demasiado hermoso. No lo merecemos. Henry se volvió viral gracias a que su dueña, Sarah, compartió videos de él haciendo travesuras en su vida diaria. Ambos recibieron miles de comentarios en redes sociales y Henry ganó aún más seguidores cuando postearon un sorprendente video de su hora del baño. Henry y yo decidimos que era hora de bañarse. Uso avena porque su piel es sensible. Tomo un calcetín viejo que ya no uso y lo lleno de avena. Pongo a llenar la bañera y sumerjo la avena para que se remoje. Luego tengo que domar a la bestia, dándole un aperitivo. Y luego empiezo a bañarlo. A él no le gusta para nada, pero quedó limpio. Gracias. 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 Gracias.